¡Sube la radio! ¡Dice! ¡Rasero, para mí! Tú fuiste lo más lindo de mi vida Me hiciste feliz para te negarlo Te quise como a nadie querré Y te recuerdo a quien mi mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijeran Que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que yo ya no me interponderé Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Tú sabes que te quiero Por eso te aprovechas Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Que ya con otro eres feliz Cuando termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Recuérdame y ven a mí